Música Te quiero recordar las tarjetas de crédito del banco atrás que demasiadas ventajas tienen. En serio te digo, además no es nada complicado, te vas al banco y es un trámite demasiado corto el sacar la tarjeta de crédito. Y después ya tienes una cantidad de ventajas. Por ejemplo, puedes pagar en 12 cuotas sin intereses en las mueblerías, en las casas electrodomésticos, lo que quieras sacar, lo que necesites. O acumular puntos para reducir costos o hacer compras directamente. Cada operación de tu tarjeta de crédito te acredita puntos y esos puntos son para bajar los precios o para hacer compras después. Así que banco atrás, darte más, esa es la idea. Bueno Arturo, Romerito. ¿Todo el mundo lo quiere o no? No, yo creo que la gente está enojada por dos razones, en serio. Yo creo que la gente está enojada porque 58 años y no podés trabajar más y ganaste una cantidad enorme de guita en tu vida. Ostentaste eso. ¿Y qué hiciste con la guita? Y ahora hay que arreglar ese tema a costa del pueblo, como lo que es el asunto. Yo creo que eso es lo que indigna a la gente y creo también que tenemos una cuestión de la ley. Que ahora mismo le vamos a preguntar a Walter. Hola Walter, ¿cómo te va? Hola, mi querido. ¿Cómo andamos? Un abrazo, Walter. Gracias por atendernos. Mira, te cuento que dejé el último bocado de mi asado en la boca para atenderte. No, pero después volvés nomás, tranquilo. No, pero los perros no me van a esperar acá. Así, un sapoitee nomás, atendena. Walter, dos cositas que queremos preguntar, muy puntuales. No, estábamos revisando esta mañana, a lo mejor estamos equivocados, pero por favor, para corregir justamente. ¿Hay una ley de pensiones graciables que dice que vos tenés que tener 60 años y tenés que tener incapacidad para trabajar, para recibir pensión graciable? ¿Esa ley no está vigente, pero para Romerito? No. A ver. Yo te voy a contextualizar un poco, no es Romerito, porque el perro que usted va a la piel, se tira todo el paro de la piel y no es tan así. Yo la hago caro, tampoco reúno la crítica, hago su crítica también siempre, pero hay que ver el contexto. Primero, esa ley es innumerable de veces, en cientos de veces, se ha flexibilizado de alguna manera, porque si íbamos a cumplir esa jatanda con esa ley, no le íbamos a dar una pensión graciada a la hija de Torino Quintana, por ejemplo. Y cientos de otros casos, de gente que no cumple todos los requisitos. En la Cámara, en el Congreso paraguayo, se entiende que es de alguna manera una herramienta que tiene el Congreso para hacer con ustedes, y de alguna manera darle a quienes dieron algo al Paraguay, en el ámbito que sea, de su talento, en el arte, en la cultura. Nosotros hemos dado una pensión ignaciable, cosa que yo no soy, amante, vos buscáis requisitos, y probablemente, en el 99% de los casos, yo más tengo de votar una pensión ignaciable, y no suelo ser más. Claro, Walter, espera, pero déjame que al final, te pido, por favor. En el caso de Somerito, se aprobó una pensión ignaciable para ocho jugadores de aquella selección paraguaya del 79 que ganó la Copa América, y como Somerito no acercó los documentos que los otros que acercaban, a él se le excluyó de esa lista. Ninguno de esos ocho tiene, la mayoría tiene 59, con algunos que se vea 60, pero ese era el espíritu de mi intención, que yo sucede, y sé con muchos colegas, porque vos picantes, esta fue tal vez la ley que se aprobó la pensión, donde casi por una medida, en relación entre los cuatro, se le votaron en contra. Hay un colega mío que siempre suele hablar de una comisión que está absolutamente en contra de la comisión, pero de la pensión ignaciable, esta le votó positivo, usted era el nombre porque el colega mandado al frente, pero yo sabía, reconozco, y fue un error, no, 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 Walter, espera, yo te quiero decir algo, yo te quiero decir algo en una posición personal, yo creo que no tiene que haber ninguna pensión ignaciable, cero, pero si hay, yo creo que Romerito, eso es lo que yo dije, te cuento, merece, ahora, el problema es que yo dije esto antes de conocer que había una ley que establecía una edad y una condición, yo lo que no entiendo es cuál es el instrumento legal que usa la Cámara de Diputados para flexibilizar la ley, porque, no, no, te voy a parar ahí, no es solo la Cámara de Diputados en el Congreso, pues el senador en estos casos también, aprobó pensiones que nunca gustaban, así que, y a la Cámara de Diputados para 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 la Cámara de Diputados, sobre el tema Romerito, yo lo que te pregunto es sobre el tema de la ley nomás, o sea, bueno, yo te reconozco que innumerablemente no hemos respetado lo que es hablar de la ley, porque también se aplica, la ley no escrita de equidad, de justicia, como quieras llamarlo. Walter, y la segunda cuestión, ahora sí, ya sobre Romerito, hoy estaba leyendo una declaración que le diste a Radio Monumental, y quiero, primero saber si es correcta la transcripción que se hizo en última hora, y después, ¿es cierto que vos dijiste que la consideración principal que tuviste fue la lástima, que tuviste lástima de Romerito y por eso votaste por esto? Lo primero que yo tomé en cuenta, otros aspectos primero, en primer lugar, de un grupo de futbolistas en el cual él era el capitán, él era el emblema, era el icono, era el embajador, como se llamaba, y se dejó afuera, primero. Segundo, fue un tema consensuado con muchos colegas, la demostración está que varios referentes de distintas bancadas, y quiero mencionar los méritos de los méritos. Sí, señor. Y tercero, yo, a pesar de que es de mal gusto, es como tocar la dignidad, y ya las personas tienen que relatar lo que vos sentiste y viviste con alguien para darte cuenta que realmente necesitas, y que no tienen el lugar que tienen que tener, porque ya con Carlos Portillo, los méritos no es común. Los méritos le gusta, le guste a quien no le guste, es un emblema del deporte, tan despúrbido de los mejores deportistas de un país que sostiene muchas referencias en el deporte. Walter, Walter, yo te tengo enorme aprecio, ¿para qué, Pico, le mencionaste a Portillo, o sea? No, pues, en serio, se fue al mazo todo el argumento. Pero no, pero una referencia negativa, te dice. Y no, y por eso, bueno, dejar la parte, este, yo también siento que yo trato de este caso, no, me tiraba el lema, pues Dios, cosas de lo que yo decía. No, todavía, yo, aparte, aparte, no tengo una referencia para decirte en lo que yo no, en lo que yo no creo, ¿verdad? No, entiendo. Pero sí creo, pero sí creo que es lo mérito, yo al menos, no sé si es la admiración que le tengo, si soy demasiado futbolero, yo amo el deporte paraguayo. Es que vuelvo a decirte, Walter, yo por lo menos no te estoy cuestionando, de eso porque yo comparto ese criterio, a ver si nos entendemos. Yo no te estoy cuestionando de eso porque yo comparto ese criterio. Lo que yo no comparto es que, digamos, el argumento lástima entre como motivación legislativa. No, yo lo que dije, no sé si usted, Daighe, con tu colega, es tan difícil hablar, con él elegido mandar carajo, porque a su entrevistado le ponen un banquillo de acusados, no es un paredón de fusilamiento y se tirotea, ¿verdad? Es una, yo te sigo al poner. ¿Quién es lo que, perdón por la curiosidad, ¿quién es lo que te entrevisto? Este muchacho Santiago González. Santi, bueno. Yo por la educación, por la educación que me enseñaron mi padre, y la, el plan que tengo, muchas veces le escucho, porque te llaman, Andrés Ricardo. Es un tema interesante, involucrando en todos los estados, en todos los kilómetros en este país. No, claro. Están queridos por todos nosotros. No, lo que pasa, le voy a defender un poco a Santi, Walter, porque tengo que decirte algo, si la, si la lástima fue la motivación, es para putearte. No, 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 él me sacó ya el tema de, el hermano de Garciana, en Escueva, en Rila, y todo, todo lo que está, que hay un periodo paraguayo. Y bueno, probablemente sea culpable también, que sé, porque, yo quiero, no, 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 pues amigo, no, yo te digo, yo no le digo lástima a Romerito, la que usted me dio muy, Romerito, es un tipo sano, cual es, yo no le digo, es que él, a ver, tiene que apelar para no revivir, a, a, a Changa, una empresa paraguaya, que contó a la ley, sobre México, me comentó, él, le contrató con otro de publicitar, le hizo filmar, eh, filmar, un corto publicitario, 16 horas para cobrar, la decisión de barato, y le di, le di, en el año de año de año, como la gente ha venido, la trámala como América, yo le pagué una cena, en la noche de la que había, una noche con, mi hijo y mi compadre, la noche, 200 personas en el salón, 180 se levantaron, a ver una foto, a su médico, y lo que quiero comentar, no es muy lindo, es comentar de la forma, en que estaba vestido, ¿verdad? Bueno, ya sé, con sopa, es que es firmeza, se entiende, se entiende, se entiende, no es muy cómodo hablar de eso, pero, Diputado, Arturo, Arturo, Diputado, cuando se, Arturo Godoy soy, cuando se aprobó, estas pensiones, para los demás futbolistas, se debatió, se empezó a debatir, ese tema, y la gente decía, ¿cómo es que la APF, no se encarga del problema, este de las pensiones, para los jugadores, o por qué la Cámara, el Congreso, no legisla, para crear algún fondo, de jubilaciones, para los no contribuyentes, pero la, el tema de dar pensiones, cada mes, no es la solución, de fondo, ni a largo plazo. A ver, ninguna, yo creo que estamos, yo no tengo ninguna solución, en todo ámbito, porque, vos le hablas a mencionar, los méritos de putea, porque no se la atiende, a personas de la tercera, la tercera, a personas de la tercera, nunca va a ser suficiente, porque si hay, a los 200 mil, son 400 mil, la gente se cita, si la APF, es una empresa rica, ahora, ¿por qué, a sus glorias, no la atiende, como deberían, yo creo que esa pregunta, me encantaría, que la haga, que la gente la hace, en fin, Walter, un abrazo, muchísimas gracias, andá a comer tranquilo, gracias por, por el tiempo que nos diste, además, está espectacular la carne, ya, pero, y me hayan dejado, pero, vos me debés una sal, a mí, entre paréntesis, mira, cuando quieras, yo, un abrazo, yo necesito en casa, hay algún amigo que me visite, yo soy un goleador social, necesito algún socio, que tenga mi casa, para poder, para, un abrazo, gracias, gracias, Walter, diputado, no, a mí, hay una cosa, de lo que estábamos hablando, acá recién, que sí me parece grave, digamos, independientemente, la cuestión de los méritos es, ¿cómo puede ser que el Congreso Nacional, viole, sistemáticamente, la ley de pensiones de la seable, y nadie diga nada? Bueno, eso, por ejemplo, lo debatimos hoy en el, escuchábamos el debate en el Congreso, hoy, el Senado, dicho sea de paso, también, decidió aumentar la pensión que recibe desde el 2006, el humorista, Carlos Vera, Carlos Vera, entonces, el senador Rasmussen, de Patria Querida, le dice, este proyecto de ley, elevarlo a 5 millones, viola la ley, que reglamenta las pensiones, entonces, el presidente de la Cámara, en ejercicio, Martín Arevalo, le dice simplemente, no, eso ya está dentro del proyecto, porque en un barrajo dice, se exceptúa por este caso, el cumplimiento de la ley, reclutado, ahí hay que hacer una salvedad de la técnica legislativa, y esto hay que decirlo, porque si no, parece demasiado injusto, ustedes saben, estimados amigos, que en el proceso legislativo paraguayo, norteamericano, japonés, la ley posterior, modifica a la ley anterior, y la ley específica, modifica a la general, eso, es proceso legislativo, es más, creo que está luego en el código civil, no quiero meterme en el, sí, está luego en el código civil, este, en consecuencia, eso es técnica legislativa ordinaria, es decir, un proyecto de ley puede, decir, el artículo de forma, exceptúase, la provisión de la ley número tal, bla, 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 eso es correcto, lo que yo, bueno, y así es como se viola sistemáticamente la ley, y bueno, entonces, a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero llegar, Arturo, ahí, es, deróen la ley, boludo, o sea, deróen la ley, no pueden seguir ustedes, generando excepciones, porque, no, primero que la constitución del Paraguay prohíbe, hacer leyes particulares, la ley tiene que tener alcance general, no está permitido en la constitución paraguaya, hacer una ley para Arturo Godoy, está prohibido, entonces, el congreso está violando normas constitucionales, deróen la ley, pongan, vamos a darle pensión, ley número, no sé cuánto, vamos a darle pensión negra, sea la al que nos dé la gana a nosotros, y entonces, no van a derogar la ley, no van a violar la ley, pero, esto que dicen, esto que están haciendo, para mí, es increíble, no lo van a hacer, porque esta herramienta, la pensión negra, es una herramienta, es una herramienta en la que los legisladores, tienen un rédito político, consiguen electores, consiguen apoyo de ciertos lugares, es una herramienta para ellos, vos tenés material, que querés, que querés, que querés, pero se van eliminando en la medida que la persona muere, en la medida que la persona... Ah, ya, 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 o sea, esto es lo de 2019. Esto es septiembre de 2019. Sí, pero acá, perdón por la ignorancia, pero quiero que me ayudes a entender, ¿esta es gente que entró en el sistema pensioner haciable este año, o es el total de gente? es el total, Hacienda registra que desde el 93 hasta ahora, esta es la cantidad activa, que sigue recibiendo cada mes, en su cuenta bancaria. Y el total es un poco menos de un millón de dólares. Exacto, eso es lo que decía también hoy, Hacienda. El gasto al mes, esto representa 520 millones de guaraníes cada mes del dinero del contribuyente. Pero entonces, esperá un poco, perdón, pero yo creo que hay un problema de multiplicación. Puedo estar equivocado. Creo que la cifra de Hacienda de hoy era de 600, de 6 mil. Sí, 520 millones por mes, perdón, por 12, me da 6.240 millones. No 4 mil 826 millones. O sea, si esto es por 12, yo tengo acá 2 mil millones más. No sé. Pero no importa. Lo que nosotros tenemos que discutir acá es la cuestión de principios, creo, ¿verdad? Claro. Y ahora, ¿por qué exige este 5 millones viola la ley también? Porque la ley esta que estábamos estudiando hace un rato, establece que ninguna pensión ingresable puede ser superior al salario mínimo vigente. Que actualmente es de 1 millón, 2 millones de 200 mil guaraníes. sí, sí. Y que tampoco puede ser inferior al 70%. Tampoco se cumple eso, Enrique. He visto personas que ganan 400 mil, 600 mil personas, 600 mil guaraníes por pensión. O sea, yo nomás miro este año de ingreso, y entonces la cifra que yo estaba manejando esta mañana está totalmente equivocada, porque yo estaba manejando la cifra de 7 mil personas. Pudieron haber ingresado, pero salieron eventualmente de la ley. Porque acá me tenés 69, 133, 202, este, bueno. Esa fue la división según década de ingreso, y que siguen activos, o sea, que siguen vivos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, también descubrimos que, increíblemente, en Asunción, acapara las, no, anterior, por favor. El, el anterior, el gráfico anterior, Pedrito, por favor. El de la distribución según zona geográfica. Ahí está. Ahí está. Asunción es la principal beneficiaria. Sí, 272 de 404, parece que solamente hay personas que merecen este, este beneficio en la capital. Después hay 25 personas en central, y en el resto del país, 17 departamentos, quiero decir, 16, se dividen entre... 107. Así es. El siguiente, el siguiente gráfico. A ver, Pedrito. El siguiente, por favor. Que, esto es por año. Esta es una tabla que hoy divulgó Hacienda sobre, a raíz del escándalo que se está tratando con el tema de Roberto. Hacienda emite un informe de cuánto gasta actualmente el Estado en, en pensiones desgraciables. Y ahí muestra el ingreso cada año. Pero acá yo quiero decir una cosa, porque si ustedes miran la cifra, la cifra de la cifra es chiquitita. O sea, convengamos que la cifra, un millón de dólares en un presupuesto de 14 mil millones de dólares, no es nada. No es la cifra el problema. Es el principio. O el criterio. O el criterio. No es la cifra el tema acá. O sea, sinceramente yo creo que no es la cifra. Porque las cifras, si vos mirás, esto no es nada. O sea, para el presupuesto general paraguayo, no es nada. El uso prevendario político que le hagas. Claro, a eso es lo que yo voy, ¿entendés? O sea, por eso yo le estaba insistiendo a Walter, ¿cómo veo tu lástima va a ser motivo de legislación? Yo le tengo lástima también a mi tía, ¿entendés? Mucha lástima, de repente. Y, no, espera un momento. ¿Eso fue un motivo de legislar? No, pues yo le tengo lástima. Y sí, y boludo, arregla vos tu lástima con tu plata. Pero no tú, ¿entendés? En fin. ¿Tenemos otro gráfico, Arturo? A ver. A ver. Ah, sí. Acá tenemos los requisitos de la ley que estuvimos investigando. Como bien decías, la ley establece que solamente deben ser personas que estén imposibilitadas a generar ingresos necesarios para una vida digna. 70 años cumplidos. 70 años cumplidos. Y el amigo Romerito tiene 58. Así es. Pero también hay otro artículo que dice haberse destacado en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales. Él podría entrar en la parte deportiva. O sea que, digamos, este es como un recreo de este. Son opcionales. No tienen que cumplir todo sí o sí. Después tenemos el tema de ser ascendientes de conscriptos fallecidos en acto de servicio. La pensión no será superior a esa. Eso es lo que estaba contando recién. Y se extinguirá con la muerte. O sea, no hay herederos de pensiones graciables. Por suerte. En el, dentro de la ley recuerdo haber leído que decía, si una persona tiene un hijo con capacidades especiales, sí puede heredarla también. Otra vez de todo. Lo dice la ley. O sea, somos una monarquía nosotros. Tenemos título de nobleza. Entonces, qué loco ya. Esto tiene que aprobar el Senado todavía, ¿verdad? No, el, ah, lo de Romerito. Sí. Lo de Romerito tiene que aprobar el Senado. Y lo de Carlitos Feira tiene que aprobar Diputados. Otra partida. Pausa y venimos en un latito para hacerlo. La Iglesia de Jesucristo.